Estoy en el mercado de animales de Casgar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No creo que esto vaya a ser un cerdo, que aquí son musulmanes. Ay, creo que el dueño me ha visto grabar y me lo va a enseñar. Terminó el vídeo. Me voy de este carro. Después de ver cómo les hacían, no me ha quedado más remedio que probar un plato. No, no, no. No, no, no.